¿Qué pasa, Keybrons? Y ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO! Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Keybrons? El día de hoy, además de una avispa que me va a picar, tengo aquí... ¡Hola, hola! ¡Hola, cuidado, Keybrons! La madre que me trajo. Tengo aquí a Keybroncito de Duyangel, ¿vale? Y hoy vamos... No sé si se ve. No sé si estoy enfocando los pies o no. Pero vamos calzados. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el incienso de 15 minutos, rollo... Keybroncito, rollo a correr, ¿no? ¿Ya te lo has tirado? Ah, vale. Rollo a correr, Keybrons. Así que vamos a ver si no sacamos 14 y 10, como el otro día que íbamos con las niñas y tal, íbamos más lentos. Hoy vamos a ver, pues bueno, a ver cuántos somos capaces de sacar, ¿vale? A ver si somos capaces de sacar dos por minuto, más o menos, que es lo que puedes conseguir si realmente le das mambo. Así que, Keybroncito, ¿hoy sacamos un ave o no? ¿Y quién la saca? Yo... Ojalá, Keybrons, ojalá. Ojo, Keybrons, que se me abre un huevecito de 10. Este es el de la Sincro Aventura. ¿Recordáis el otro día que me dieron de Sincro Aventura? Pues un Gumi me gusta, de lo mejorcito que se puede sacar, ¿eh? Bueno, un Riolu Shiny sería mejor, pero como que no sale, ¿vale? O por lo menos a mí no existe. Un Gumi que nos da caramelitos XL, vamos haciendo, ¿eh? Vamos sumando con la tontería y caramelos normales, con la historia de ir abriendo huevos. Así que, nada, Keybrons, me gusta, me gusta Gumi, ¿vale? Keybroncito, ¿qué hacemos? Ese va hablando solo. ¿Va hablando solo con la bici? Y auriculares. Ah, vale, pues entonces no es que esté loco. Es que... Entonces no es que esté loco, Keybrons. Es que va hablando por el móvil. ¿Cómo se me va la pinza, Keybrons? Vale, vamos a poner este también a incubar. Últimamente me estoy quedando sin incubadoras, ¿eh, Keybroncito? Estoy un poco en crisis incubadoril. A ver, ¿cuántas tienes? Bueno, tengo más, tengo muchas, pero yo suelo tener ciento y pico y ahora no las tengo. A ver, Keybroncito, ¿le damos ya? Y a correr, ¿eh? ¿Sí o no? Por favor, vamos a rezar para que no nos den mancha la fe. Claro, eso también, porque Keybrons, o sea, mirad, hace fuego, os lo puedo asegurar. Voy a salir de la sombra para que lo veáis. O sea, pega un sol que te mueres, que te mueres. Mirad dónde estamos, en una sombra. O sea, es descomunal el sol que hace, pero bueno, Keybroncito, a ver qué hacemos. Una, dos y tres. Mucha suerte, amigo. Empezamos a ver qué sale aquí y empezamos corriendo, Keybrons. Ahora os enseñamos todo lo que sale. Vale, Keybrons. Veamos la táctica que estamos haciendo, Servides. Pinchamos un Pokémon. Paramos. Le tiramos, vaya. Pelota. ¿Vale? Y corremos. Paramos. Y ya hay otro. O sea, es uno tras otro, uno tras otro. Lo pincho. ¿Vale? Le tiro, vaya. Le tiro la pelota parado para poder acertar. Y mientras él se captura, pegamos un sprint. Aquí, Keybroncito. Y así, hacemos deporte. Y a la misma vez, uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro. Que está bien. Y hasta adentro. No, si es que al final, Pokémon Go me va a hacer, me va a hacer hacer ejercicio y todo. Buena sudada, eh. Buena sudada, Keybroncito. ¿Ha sudado o no? Un poquito, ¿no? Un poquito. Un poquito, ¿no? Y le cae la gota. Le cae la gota. Bueno, Keybrons, vamos a enseñaros qué es lo que nos ha deparado. No ha estado mal, eh. No ha estado nada mal. Vale, pues aquí tenemos, Keybrons, 25 aquí, ¿vale? A ver, Keybroncito, enseña tú. 19, se me ha escapado 3. Se me ha escapado 3 y se le ha tenido que reiniciar una vez, ¿vale? O sea, yo creo que más o menos se habrá hecho como yo. Porque íbamos a la misma velocidad, o sea, realmente íbamos a la misma. O sea, que a mí no se me ha escapado ninguno porque tiraba vallas doradas, ¿vale? Y quiero que os fijéis en Slaking, en Pikachus, en Phantom, ¿vale? Que es un Pokémon que realmente no sale. O sea, Phantom ahora mismo... Espérate, hago fotitos. Es un Pokémon de los que no sale, ¿vale? Y yo lo más raro, un Blitz, o un Globion. El Globile, quizá tú, ¿no? Sí. Vale, Keybrons, pues eso. Lo que os digo, ¿no? Conseguir un Slaking no es muy normal, quitando del evento ese que hubo. Y vamos a ver un poquito... Vamos a ver un poco desde... El huevo. El huevo, ¿cuál era? Que yo no cito, yo no me acuerdo. El Gumi, ¿vale? Vamos a ver un poco los U-Vs, a ver si hay algo sorprendente. Vale, bueno, PVPable. Shackle. De momento nada. Mira, un oricorio de 15 de ataque. Este no está mal. Bueno, otro de 15 de ataque. El Phantom, que como os digo, no es habitual quitando Halloween. Vale. Un fanpick con 15 de ataque. El Slaking, que bueno, no es nada del otro mundo, pero bueno, ahí está, ¿vale? 2.000 puntos de combate. Otro 15 de ataque. Kombi. Pikachu. Ladybug. Spritzel. El Burmi. Ojo, ¿eh? 93, ¿eh? Quebroncito, bien, ¿eh? Bien, bien, bien. Pues nada, quebroncito. Esto ha sido nuestro incienso de hoy. Esperemos que mañana sí consigamos lo que viene a ir siendo... Ojo, 93. El Lotad. Muy bien, quebroncito. Y du jungle. Esperemos que mañana sí que nos salga una puñetera ave, porque ya van muchos inciensos. Quebron, normal, ¿no? Pero al trotar, pues, se abren los huevos de dos que acaba de poner. Por supuesto, dos kilómetros y ellos hemos hecho rápidamente. Y bueno, nos sale esta historia. Un Wildmer y... A ver, a ver... Es que hemos aprovechado para hacer una raid que había aquí. Pero era de un cadabra. Para gastar el pase del día, ¿sabéis? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sale. Valoramos. Castaña, quebroncito. Pues bueno, vamos a juntar este vídeo con el incienso de mañana, ¿vale, quebroncito? Vale. A ver si mañana... Eh. A ver si mañana conseguimos... A ver, sejamos. A ver, sejamos. A ver, sejamos a tope. Quebron, que dice que no lo iba a conseguir nunca. Toma. Quebroncito. Y en Shiny. ¿Qué te parece? ¿Eh? Muy bien. ¿Te gusta o no? Sí. ¿Vas a poder hacer eso? Sí. Al fin, ¿eh? Al fin podrás hacer la investigación esa. Y ahora... Ve el regalo de tu padre, ¿no? Tira para aquí que no se ve si no. Ah, sí. Me has inclinado. Perfecto. Imagínate con suerte. No. Registro y Shiny. ¡Hala! Como el que no quiere la cosa. Pero... Vaya regalos que te hace tu padre, quebroncito. ¡Ojo! 91.15 de ataque, Shiny. ¡Ojo! ¡Ojo! Me gusta. ¿Y el tuyo qué tal? Muy mal. A ver, que no se ve. Está bien, quebroncito. Ese es un Pokémon que es una castaña. Pero mira, 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 eh. Mira. ¿Qué vas a hacer? La foto. ¿Qué quieres? Me amplio en mi colección. Claro que sí. Tu colección de Shinies, eh. ¿Qué dos? ¿Quién te los ha dado? Tú. Tú, papi chulo. Haz la foto, venga. ¿Y ayer? Haz la foto. Que es lo que estamos deseando de ver qué pasa en esa investigación, que ya hace tanto que la hicimos, la hice yo, por lo menos. ¿Qué es lo que es real? Pues quítalo. Quítalo, si no. Madre mía, no se ve nada. Venga esa foto, quebroncito. ¿Qué? Tira para atrás. Hombre, y encima te ha salido este. ¿Te imaginas que me sale Shiny? Ahí está. ¿Quién? El... Ah, vale, que tú no lo tienes, ¿no? No. Vale, a ver, ¿qué te dan? Que yo no recuerdo esto, quebroncito. Yo no recuerdo esto. A ver, ¿qué es lo que te va a dar? O sea, es de hace tiempo, eh, tío. Un Ducklet, qué bien, ¿no? Sí. Es que, claro, ahora nos sacan tornados. Ah, la captura rápida. Está tan acostumbrada a hacerla que la hace para todo. Sí. Va al baño y se limpia con captura rápida. Dale ahí. Qué calorazo, quebroncito. Captura de Pokémon de tipo eléctrico, captura de 5 Pokémon potenciais por el tiempo. Fundirus, ¿lo tienes? Dime que sí, por favor. Me vas a arruinar a polvos, tío. ¡Bien! 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 Menos mal, quebroncito. Digo, me vas a arruinar a polvos, tío. ¡Qué bien! Vale, pues, ya sabes, a capturar. Mañana enseñamos cómo continúas con esta investigación, ¿vale? Vale. Esperamos que nos salga mañana la ave maldita, eh. La ave maldita, eh. Nos está costando. Nos está haciendo sudar, pero bueno, eso es bueno. Like al vídeo, se agradece un montón. Comentad lo que os dé la gana, suscripción y campanita para estar informado de todo lo de Pokémon o de manera oficial en español. Este es vuestro canal. Y mucha, pero que mucha suerte. En vuestras capturas. ¡Bien! 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 ¡Bien!